Música Me llevo precisamente a destacar, no destacar, sino a hacer algo cuando venga desarmado y triste No son demasiado eufóricos y totalmente que mil medallas, que no es medallas, que es satisfacción Es que yo soy el último y he corrido yo Venga, lucha, lo vas a conseguir, eres un crack, vamos, motivación En lugar de decir el padre, es que eres un inútil De nada, gracias